¡Aplausos! En este momento se acaba de dar el inicio, la concesión y el permiso para el inicio de nuestra actividad. Con el Estado Mayor, de frente, marcha. Con el Estado Mayor, de frente, marcha. Tenemos el desplazamiento del escolta con todo alumnado, saludos al frente, saludos. Si tenemos prendas en la cabeza, por favor, le retiramos un momento. ¡Gracias! A ver, con el colegio, saludos al frente, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los aplausos. ¡Vamos al nuevo putapresso a nuestro escolta y nuestro estandojo de la institución! Nos invitamos a tomar un lugar para esto seguido con parte de la paraliturgia a cargo de la profesora Marina Salazar Pazas que le invitamos a ir aquí a mi fe. ¡Aquí está ese como un che! ¡Un 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 che! Vamos entonces a escuchar atentamente la palabra del Señor. Mira, está fijando. Cuando dé mi mosca, no lo vayas asegurando como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en los calles, con el fin de ser alabado por los hombres. En verdad, os digo que ya recibieron tu recompensa. Por el contrario, cuando dé mi mosca, de tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecho, para que tu ni mosca quede con tu. De este modo, madre que ve en los puntos de la gente. Cuando oréis, no seas como los hipócritas que son amigos de orar, puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad, os digo que ya recibieron tu recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Cuando ayunes, no os fijáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad, os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunan, sino tu padre que esté en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Escuchamos el mensaje del Evangelio Jesús, hoy nos recuerda la importancia de hacer las cosas buenas con rectitud e intención, más si son las cosas de piedad, porque es Dios e infinitamente amable, porque así Dios nos lo pide, porque el primero nos amó y por lealtad. ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas buenas como rezar y mortificarnos mucho, si al final lo estamos haciendo para que nos ayuden los hombres? El que me tiene que aplaudir y nos tiene que aplaudir a todos nosotros es Dios, por eso debemos hacerlo todos por Él. Hay otra falta de rectitud e intención más útil, pero igualmente destrozada. Hacer las cosas porque me gustan, porque tengo ganas, porque me satisfacen. Por ejemplo, me gusta rezar, me gusta ir a misa, me gusta cocinar, me gusta estudiar, etc. Hacer las cosas buenas no es cuestión de amor y servir a Dios, no es cuestión de gustos, no es ese el hacer las cosas bien, sino es cuestión de amor y servir a Dios y por él al propio. Es hacer la voluntad de Dios, nos vean o no nos vean los demás, nos cueste o no nos guste, o se me haga cuesta arriba, la misa, la oración, la mortificación y las buenas obras, las tengo que hacer por amor a Dios. Hacer lo contrario, es caer en hipocresía, es aparentar lo que uno no es. Ese vicio, Cristo lo criticó durante los fariseos, diciendo, sepulcros branqueados. Gracias. Todos juntos, con alegría, vamos también a elevar nuestras peticiones al Señor. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda la gracia de perseverar en nuestra fe cristiana. Roguemos al Señor. Le lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro Cardenal, los obispos, para que iluminados por el Espíritu Santo, realicen bien su misión evangelizadora. Roguemos al Señor. Le lo pedimos, Señor. Por todo el personal que trabaja en nuestra institución educativa, para que Dios le mande bendiciones sobre cada uno de ellos, y les ayude a ser ejemplos de vida y de superación para sus estudiantes. Roguemos al Señor. Le lo pedimos, Señor. Por todos los niños y jóvenes, para que estén dispuestos a seguir el llamado de Dios y seguir mejores para construir una sociedad mejor. Roguemos al Señor. Acompañamos con las palmas. 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 como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tensión y daros de todo mal. Amén. Gracias. 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 Esta actividad se va a realizar acompañada de nuestras maestras y profesores por maestras que este año cumplen su labor de servicio. Este año están cesando. Invitamos entonces a la maestra Jesús Aranda Rejas, de nivel secundario. Invitamos también a la maestra Hilda Mendoza Caparra, de nivel primario. Invitamos también a la maestra Hilda Mendoza Caparra, de nivel secundario. Para la maestra Justina Montaño Arucaje, a quien recibimos con fuertes palmas. Este año se despide de la labor docente que puede haber servido a favor de la educación y todo nuestro querido Perú. Toma este festito profesor, que me pasa ya. Sí, estoy tomando. Muchas gracias, profesora Hilda Mendoza Caparra. Le enteramos de llamada, por favor, para que nos acompañe. Y nos tenemos con su presencia aquí un placer aplauso para los profesores. Ya han entregado su vida la docencia y el día de hoy están dando este último año con nosotros. Este año se despiden de la labor docente, después de un arduo trabajo a lo largo de todos estos años de servicio. Obviamente de educación y de trabajo con todos ustedes, se lleven a todos sus estudiantes. Realmente es un momento muy importante. Y qué mejor que reconocerles al día de hoy en este programa especial por nuestro aniversario. 62 años, aniversario del Jolín. A ver, vamos a presentar por acá, creo que algunos alumnos quieren hablar acá adelante. Si alguien quiere pedir la palabra, yo le entrego el micro y acá adelante pueden hablar. ¿Sí? ¿Tú quieres hablar, hijito? ¿Algunas palabras a tu maestra? Por favor. Vamos a mostrar el respeto de la educación y el semerezo de nuestros maestros. Total, alumnado. Saludos, gente. Saludos. Saludos, gente. ¡Gracias! 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 que no abren sus luces, sus luces, sus luces y el sol. Que partemos al voto solemne, que la patria detenó y de vos. Que partemos al voto solemne, que la patria detenó y de vos. Que partemos al voto solemne, que la patria detenó y de vos. Que partemos al voto solemne, que la patria detenó y de vos. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Fuerza de asombra para nuestra patria! ¡Viva el Perú! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Vamos a invitar a todos a tomar asiento, por favor! ¡Vamos a invitaros! ¡Viva el Perú! 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 Cuno Soto, a quien vamos a recibir con cálidos aplausos, que nos dará las palabras de bienvenida. Señora directora de la Institución Educativa 40205, Manuel Benito Linares Arenas, estimados colegas, queridos estudiantes, estimados padres de familia y público presente, el día de hoy nuestra institución educativa se encuentra de aniversario, cumplimos 62 años de vida institucional y es así que hemos preparado un pequeño pero significativo homenaje para todos ustedes, para todos nosotros, porque estamos de cumpleaños. Sean ustedes bienvenidos a participar de las actividades por nuestro aniversario. Muchísimas gracias. Muy bien. Felicidades, querido colegio Manuel Benito Linares Arenas. Por este tu aniversario te vamos a festejar en tus 62 años, deseando que cumplas muchos más. ¡Fuertes aplausos para nuestro colegio, queridos niños! A ver, que se note que estamos de cumpleaños. Estamos de aniversario, chicos. Muy bien. En esta oportunidad, invito a la señora directora de la Institución Educativa, licenciada Magali Valdivia, para que nos dé las palabras centrales por el aniversario del colegio. ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Fuertes aplausos para ella! El día de hoy, me embarga la emoción, en mi persona recae el hacer la reseña histórica de nuestra institución educativa Manuel Benito Linares Arenas, que es la que sigue a continuación. La institución educativa 40-205 fue creada por resolución número 10.905, de fecha 21 de junio de 1961, iniciando sus actividades atendiendo a la niñez en el nivel primario en el local de la calle Carabelí 200, calle San Martín de Socavalla. A ver, los estudiantes tienen que saber su reseña histórica. Les voy a pedir que escuchen, porque también es importante que sepan por qué estamos de aniversario y que se celebre el día de hoy. En el año 1931, siendo el director Salomón Bernedo, toma el nombre de institución educativa Manuel Benito Linares Arenas, en honor al héroe de Yarabamba sacrificado en la guerra con Chile. En el año 2003, se integra la institución educativa secundaria Juan Manuel Plar, tomando a partir de entonces el nombre de Colegio Nacional Diversificado número 240-205, Manuel Benito Linares Arenas. Aprobada con resolución número 40-50, ofreciendo las especialidades ocupacionales de computación e informática, contabilidad, administración y secretariado. Actualmente, cuenta con una población escolar de 819 estudiantes, 465 en el nivel primaria y 354 estudiantes en el nivel secundaria, con la misión de desarrollar en todos los estudiantes capacidades, valores y actitudes para lograr las competencias de grado y ciclo en los niveles de primaria y secundaria, de la educación básica regular. En el nivel secundario, se imparte la variante técnica comercial en sus tres especialidades, gestor comercial contable, gestor de micro y pequeña empresa y operador de computadoras. El Colegio Nacional Diversificado número 40-205, Manuel Benito Linares Arenas, es el alma mater de la educación técnica comercial en nuestro distrito de Socavaya, cumpliendo en la actualidad 62 años al servicio de la niñez y la juventud arequipeña. Actualmente se encuentra bajo la dirección de la señora directora, profesora Magalia Alexandra Valdivia Villanueva, conjuntamente con la subdirectora encargada de formación general, nivel secundario, profesora María del Pilar Fuentes Espino, la subdirectora del nivel primario, profesora María Eugenia Cuno Soto, además de una plana docente de ampla formación y trayectoria, auxiliares de educación en el nivel secundario y una plana administrativa que demuestra su trabajo y efectividad. En los últimos años ha sido preocupación de la comunidad educativa la modernización de la infraestructura, la misma que se viene ejecutando a través del gobierno regional de Arequipa, gracias a la gestión de los equipos directivos precedentes, padres de familia, profesores en servicio y jubilados, exalumnos. Gracias a la aceptación de la Municipalidad de Socavalle del año 2022, venimos desarrollando nuestra labor educativa en el local de contingencia ubicado en la urbanización Trébol de Santa Clara, 4 de octubre, en aulas prefabricadas de madera e implementadas con todos los servicios básicos en un ambiente acogedor. Bajo el lema, un linarino, un ejemplo, un ejemplo, un linarino, nuestros estudiantes orgullosos construyen sus aprendizajes con la guía y compromiso de la comunidad docente. Hoy la comunidad educativa renueva su compromiso de formar hombres y mujeres líderes, emprendedores y orgullo para nuestro país. Voy a terminar haciendo mención de que esta gestión de la nueva construcción se inició bajo la dirección del señor director Eloy C.A. Torres, también con la participación del señor, también director Luis Mancilla Calcina y también la dirección de la profesora Luz Marina Paiva Centeno. A esta gestión también lo acompañaron algunos padres de familia de los cuales estamos agradecidos. Para señalar también que en sus inicios, como docente, representante, estuvo la profesora Edelmira Celia Ponce, la cual también contribuyó a que este sueño de nuestra institución educativa se haga realidad. Y hoy, como madre de familia o como representante de una madre de familia, sigue trabajando en beneficio de nuestra institución para lograr este tan anhelado sueño, que es un sueño de muchos años atrás. Cabe señalar el agradecimiento a toda la familia Linarina, a los que estuvieron en las buenas y en las malas, porque también en este local se sufrió. En este local aprendimos a vivir con la tierra, a secar nuestros ojos y a seguir batallando día a día para poder lograr. Hoy, a puertas de recibir una institución educativa renovada, con tecnología, debemos renovar ese voto de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio que nos va a caracterizar de hoy hacia adelante. Queridos colegas, un abrazo fraterno a todos ustedes en este nuestro aniversario. Que Dios nos ilumine, nos lleve por la senda del bien y que siempre prioricemos nuestra gran anhelada institución educativa Manuel Benito Linares. Queridos padres de familia, agradecerles por confiar en nosotros y en la educación de sus hijos. Estamos seguros de poder cumplir a cabalidad con las expectativas y superar todas nuestras metas. Con la bendición de nuestros patrones, el divino niño Jesús, San Martín de Porres, la Virgencita de Chapi, pedimos la protección de todos nuestros patrones para seguir adelante y encaminarnos con una misión hacia el bien. Cada vez buscando la mejora de la institución, sumando poco a poco nuestros esfuerzos para seguir adelante. No me quiero despedir sin agradecer a nuestro Padre Dios, que es el creador de todo y el que todo lo puede. Algo que escuché el día de hoy, en la palabra, se dijo, no busques que te retribuyan, no busques ser reconocido, porque el buen producto no se trata de reconocer, no se fuerza a reconocimiento, se reconoce por sus acciones, por sus actos. Nadie nos puede decir lo que no somos y nadie nos puede enseñar una vía que no conocemos. Entonces, quiero agradecer este momento para darles un fraterno saludo en nombre de la comunidad educativa linarina en estos 62 años de creación institucional. Y me voy a despedir pidiéndoles a todos los estudiantes. ¡Tres A por nuestra institución educativa, Manuel Benito Linares! ¡Ip! 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 ¡Ip!